¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos, recuperándonos todavía de los efectos del cambio climático. Pero bueno, es parte de la vida. Alguna vez usted se preguntó, o se han preguntado muchos, ¿están realmente los australianos, conforme con sus vidas, están realmente contentos? Y la respuesta es que la satisfacción de vida de los australianos es el más bajo de los últimos 21 años. Este es el resultado de la última encuesta realizada por la Universidad Deakin y la empresa mutual Australian Unity. Las encuestas comenzaron a hacerse en el 2001. Y lo hacen con un número aproximado de 2.000 australianos de distintos niveles sociales, viviendo en distintos suburbios, en distintas ciudades, para tener realmente un muestreo más efectivo de lo que quieren hacer. La encuesta es acerca de cómo se sienten con sus vidas en general y el nivel de satisfacción dentro de siete áreas claves, importantes. La encuesta esta se hizo entre mayo y junio del 2022, en momentos en que la inflación sobrepasaba el 6% y el Banco de la Reserva de Australia solamente había generado dos aumentos de la tasa de interés que afecta a los intereses hipotecarios. En el 2020, cuando se iniciaba la pandemia, se reflejó un nivel aceptable de satisfacción en general, con un declinar de la misma a raíz del costo de vida, pero esto está medido desde el 2010. Las áreas de investigación fueron el estándar de vida, las relaciones, propósito de vida, relaciones comunitarias, y seguridad y seguridad futura. El grupo de todos aquellos que están dentro de los 18 o 25 años mostraron un incremento en la ansiedad, en el estrés, en la depresión, y la preocupación por el cambio climático. Que aquellos mayores de 26 años no lo mostraron. Usted se pregunta, ¿por qué? Bueno, será porque los menores de 25 años son más influenciables que los mayores de 25 años. A los mayores de 25 años, las cosas le penetran de diferente manera y analizan diferente. Pero el punto es que el nivel de satisfacción no es como era antes. No es el de aquellos tiempos que conocíamos. El nivel de satisfacción ha bajado sustancialmente y se nota. Esto, bueno, no tiene nada que ver con que Joe Biden no venga a la reunión en el Signe, porque hoy anunció que no iba a venir a Australia. No tiene que ver tampoco con que los sueldos que se están pagando en estos días son los mayores, los que jamás se pagaron en Australia, como dijo el tesorero, o sea, lo que sería para usted que sea el ministro de Economía. Porque así todos los sueldos que son los mejores que se han pagado en toda la vida en Australia ni siquiera alcanzan todavía a ponerse a nivel del costo de vida. No sé, que no importa cuánto gane, no le alcanza de todas maneras. Todo esto va mostrando un nivel de desatisfacción que, bueno, puede seguir creciendo. Esto que les cuento es una información estadística, está producida por esta entidad conjunta, son todos profesores universitarios los que han generado esto, así que esta información no tiene ninguna implicancia comercial ni económica, nadie cobra nada, ni hay ninguna compañía que pague absolutamente nada, ningún partido político que influencie. El resultado es que no están todos realmente satisfechos. Y me llamó la atención el reporte. Por eso se los quería traer. Está publicado en The Conversation, que es una publicación, como les digo, de la universidad. Gracias. Nos vemos hasta la próxima.